No hay incidencias significativas, que tras la evolución del plan Romero todo transcurre con normalidad, sin incidencias destacadas, sin datos de asistencias graves, tanto desde el punto de vista sanitario, como en el caso de accidentes, como en el caso de la seguridad ciudadana. Y por tanto, aunque parezca un milagro concentrándose prácticamente un millón de personas, pues el nivel de incidencias es, desde luego, desde el punto de vista de su categoría, no son incidencias graves. Por el momento, se han atendido a 1.851 pacientes, en lo que representan las asistencias sanitarias prestadas desde el inicio del plan Romero. En el día de ayer, en lo que supuso la ermita y el plan ermita y el hospital de campaña que pusimos allí en marcha, durante la salida procesional, ante una gran concentración de personas, hubo 36 actuaciones. ¿Ok?